Ok, trocha entre Jardini y Riosucio. Jardini, un municipio del sur de Centroqueño, que está distante unas 3 horas y media de Medellín. Tiene este camino olvidado por el tiempo y por el estado, el cual conduce hasta el municipio de Riosucio, Caldas, pasando por algunos resguardos indígenas, cuevas, cascadas, muchos atractivos naturales, y bueno, un offroad que hasta el momento está bastante bueno, con unas piedras que no están muy despegadas, no está tan suelto esta gravilla. Pero, el skill play de aluminio si suena por debajo constantemente, con ese sonido metálico del golpe de las piedras en él. En algunos lugares de la piedra, la naturaleza ha cobrado su espacio y empieza a haber un cierto verdor en mitad de la vía. Prueba de lo poco transitada que es esta vida. De adelante tengo a mi amigo Lucas, que está esperándome mientras yo me acomodaba la Viking GoPro. Un saludo muchachos. Muy bien. Tecnica Viking GoPro, totalmente patentada. Para uso en cualquier condición climática. Para uso en cualquier condición climática. Conte el eu. Parece un saludo al baile. No sale en mi persona como la puka tomó como la puka lumina. Fe한 su tamaño muero strategic de arriba. Son 54 kilómetros de esta vía en medio de las bellas selvas entre Antioquia y el departamento de Caldas. Antioquia y el departamento de Caldas. Ok, ahí viene el amigo Lucas. ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.